Al parecer, mi hermano embarazó a una interesada. Hace más de un año, una chica me citó asegurándome diciendo que ella estaba embarazada y era de mi hermano. Lo que pasa es que yo estoy embarazada. Tengo dos meses en medio de embarazo. Hace unos días me envió unos mensajes bastante agresivos, donde me pedía y donde me decía que debía de conocer a su hijo, quien era mi sobrino. Pero al parecer, a la que quería hacer cargo de su bebé era a mí. Yo lo que necesito es una pensión del niño. Necesito 50 mil al mes. ¿Y por qué no se los pides a mi hermano? O sea, si tienes dinero, a ti te va a hablar. Yo me hago cargo. Te doy los 50 mil pesos. Cuando me dejes, hacerle una prueba a tu cartera. No puedes hacerle una prueba al niño. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué no? Porque ni siquiera es tu hijo, yo creo. Hola, Juli. Hola. ¿Y tú? ¿Por qué no me contestaste a los mensajes? Pues sí, te los contesté. Pues sí, pero tardaste un montón. Pues es que se me pierden en el chat. Pues sí, pero debes estar más pendiente de mí. ¿Por qué me dices? Sí, de tu sobrino. Porque me dices cuñis. Creo que ese tema ya lo habíamos platicado, ¿no? Por eso, espero que te haya quedado claro. ¿Es tu niño? No, es tu sobrino. Mira, se parece a ti. ¿No ves que es toda la cara tuya? Es que yo creo que ese tema ya lo habíamos platicado. Por eso, espero que te haya quedado claro que es tu sobrino. Porque tu hermano ni siquiera se paró. Sí, pero ¿te acuerdas que platicamos y que le llamé enfrente de ti que dijo que no te conoce? Mira, él dice que no te conoce. Es que él va a decir eso, obviamente. Pero es que no hay pruebas. ¿Qué más quieres? O sea, no, es que esa es la pregunta. ¿Qué más quieres tú? O sea, después de ese día ya ni siquiera me mandaste mensajes. Pero así me humillaste. No, ¿por qué te humillé? Y no me creíste. Pues no te creí. Y aquí está el niño. Sí, pero... Mira, apenas tiene un año y toda tu cara. A ver, ¿tiene un año? Sí. Sí, hace un año que yo te vi. De hecho, el niño está muy grande. No, pues los niños crecen. Pero... Cuando no has tenido hijos, no vas a saber. ¿Cuántos meses tiene? Tiene un año que tiene. Por eso, ¿cómo va a tener un año? No, nosotros lo vimos. Es que ya... No, no, no. Es que hace un año nos vi. No, es que ya nos conocimos. Hace un año. Como a niños nos conocimos desde hace mucho más tiempo. Sí, pero yo te vi hace un año. Cuando tú me dijiste que estabas en... Sí, pero no te iba a decir exactamente cuánto tenía, ¿verdad? Sí, pero fue hace un año. O sea, es ilógico. El niño se ve que tiene como unos... No, tiene nueve meses. Ocho meses. Tiene nueve meses. Por eso, entonces, cálculale. Sí, pero los niños crecen... Es que, ¿ves? Ya me estás revolviendo todo con tal de no hacerte cargo como tu hermano. Yo lo que necesito es una pensión del niño. ¿A eso vienes por tu pensión? Sí, necesitas 50 mil al mes. El niño necesita salir a todos los lugares que él quiera. Necesita comer, necesita ropa. Todo necesita. Y ustedes no se están haciendo cargo. Ustedes sí andan publicando ahí, ahí hay todo bonito, pero no eres buena para ayudarlo. O sea, entonces, ¿para qué? Pero es que yo como sé que es mi sobrino. Pues, ahorita, toda tu cara. Se parece a ti. ¿Cómo me vas a decir que no? O sea, lo estás mirando. No, no, no. El niño siente las cosas, ¿sabías? Yo no estoy diciendo nada malo, pero realmente no veo que se parezca mucho a mí o a... Sí se parece. Mira, Patricio, sí. ¿Cómo se llama? Michael. Ah, ok. ¿Por qué se parece? Lamentablemente se parecen a ustedes. ¿No has hablado con mi hermano? Si tú dices que tienes mucha como... O sea, que... Es que no sé por qué a mí me metes. Es que a veces no me quiere contestar. Tú eres la única que me contesta. No, pues es que me empiezas a poner mensajes bastante raros. Supongo que debes poner más prudencia en las situaciones. O sea, si tu hermano la dejó a todos, tú estás responsable. Tú tienes dinero. Pero yo, ¿por qué me tengo que hacer? O sea, si me haría responsable si fuese de mi familia, pero... Pero sí es. ¿Cómo me aseguras eso? Pero ¿por qué lo estás negando? No, no lo estoy negando. ¿Cómo me aseguras que sí es? Porque mira la cara del niño. ¿Solo con eso me vas a decir que es mi sobrino? Pues sí. ¿Por qué no le hacemos una prueba paternidad? No, no, no. ¿Por qué no? Porque con solo verlo es tu familia. ¿Para qué quieres esos 50 mil? Es que ves el nivel de pensión que me estás pidiendo. Es que mira, él tiene muchas necesidades. Ok, un niño yo sé que es un gasto, un bebé. Pero ¿para qué quieres el dinero? A ver. Al niño le gusta salir a los mejores lugares. ¿Qué son los mejores lugares para ti? Pues obviamente quiere ir al mundo divertido. Quiere llevarlo a todo eso. Yo sé que él está chiquito, pero de todos modos sí comprende las situaciones. Porque a lo mejor tú me vas a decir que es un gasto innecesario, pero sí comprende las cosas. Pero no cuesta 50 mil pesos. Pero entonces los pañales, la ropa, todo... ¿Sí sabes que una familia mexicana más o menos vive con 10 mil pesos, 8 mil, 15 mil pesos? No, imposible. ¿Cómo quieres 50 mil pesos? Imposible con un niño pequeño. Pero como no tienes hijos y tú vives una vida de reino, obviamente tú no sabes. No, yo sé que es un gasto, pero no me digas que 50 mil pesos. Sí, es un gasto muy grande. ¿Y por qué no se los pides a mi hermano? Porque no me contesta. Él me dice que no te envieses mensajes. Porque él ya sabe que es mi hijo. Es que él me dice que no te conoce. Obviamente él no te va a decir las situaciones. Él no te va a decir, sí, sí, es mi hijo, porque a lo mejor le da vergüenza, no sé. Pero que si ustedes no hacen nada, yo voy a tener que tomar otras medidas. Porque tú, o sea, tú tienes dinero, a ti te va bien. ¿Cómo no te puedes hacer cargo de algo que tu hermano dejó? Pero es que yo no, yo te digo cómo sé que es de él. No puedo creer que te estés negando. Pero, ¿es en serio? Ni siquiera las lágrimas te salen. Sí me salen, pero estoy molesta, obviamente. ¿Molesta de qué? Porque mira los cínicos que son ustedes. ¿Pero cínicos en qué? ¿Cómo no van a creer? A ver, el niño se ve que tiene más edad, es lo primero que te estoy diciendo. Claro que no. Mejor dime qué es lo que quieres. No, necesito la pensión de mi hijo, eso necesito, no quiero nada. 50 mil pesos. Sí, 50 mil pesos. Aparte, yo necesito que me compres el iPhone 15, el más nuevo. ¿Que te compre qué? Perdóname. ¿Un iPhone? Mira el que yo traigo, está estrellado. ¿Y qué tiene? Y me estás pidiendo, ¿por qué quieres el iPhone 15? Para estarte diciendo todo lo que necesita, necesita muchas cosas. ¿Tú no trabajas? Sí trabajo. ¿En qué trabajas? Pero no te importa lo que trabajas. Ay, pero sí te importa mi dinero. Pues claro, porque es mi hijo de por medio. Y tienen que pagarme también lo del hospital, porque ustedes no se hicieron cargo de nada. Ni de tu hermano ni lo espero, pero tú mínimo, siéndole su tía, ¿cómo no pudiste ir? ¿Y qué? ¿Cuánto te cobraron del hospital? Me cobraron más de 100 mil pesos. Es más, ¿dónde lo tuviste? ¿Por qué tienes tanta información? Pues porque se supone que yo soy la que voy a pagar, ¿no? Pues tengo que saber. Pues sí, pero yo voy con nada más el precio que yo te estoy dando es lo que tú me tienes que comprar. Ah, ok. No, pero ¿dónde fue? No te voy a decir. ¿Para qué quieres saber ese tipo de situación? Es que sabes qué, que yo siento que me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo. No sé, la verdad no sé. ¿Puede sí o no? Porque si no, yo te voy a empezar a quemar, ¿eh? Yo tengo 20 mil seguidores en TikTok y te puedo quemar fácilmente. Y toda la gente se va a dar cuenta de lo irresponsable que eres tú y tu hermano. Ok, yo me hago cargo. Te doy los 50 mil pesos. ¿Un iPhone quieres? Sí. ¿Quince, verdad? Sí. ¿Por qué quince y no un trece o diez? Porque eso ya no me va a servir. Eso se me va a trabar en cualquier momento. Ok, ¿qué más quieres? Quiero un carro también. ¿Un carro? Sí, pues obviamente lo voy a traer a mi hijo así. ¿Cuál carro quieres? No sé. Quiero un carro del año. Ah, del año todavía. Ok. O me puedes dar tu camioneta. Sin ningún problema. ¿Qué más quieres? Nada más. Pero quiero que seas puntual con los paros. Ah, ok. ¿Qué días los quieres, preciosa? Todos los lunes. ¿50 mil pesos? Sí. ¿Y así se va a mantener o me lo vas a subir? ¿Quién sabe? Es que depende de la edad del niño. O sea, ¿si te das cuenta de todo lo que me estás pidiendo? Pues me lo tienes que dar. O sea, te lo pregunté para que tú misma te des cuenta de todo lo que me estás pidiendo. Sí, sí me doy cuenta de lo que me estás pidiendo. Ok. Te voy a dar todo eso que quieres. Cuando me dejes, hacerle una prueba paternidad. No puedes hacerle una prueba al niño. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué no? Porque ni siquiera es tu hijo yo creo. Mira al niño, lo traigo comiendo galletas. No puede ser que no. ¿Y tú? Pues qué, comen galletitas también. Es porque no he comido nada en todo el día porque no tengo dinero. Ay, no, es cierto. Así que necesito el dinero ahorita mismo. Déjame le hago una prueba paternidad. Yo no te estoy diciendo que no. No, no. Y te voy a dar todo lo que me pides y hasta más si quieres. No puedes tocar a mi hijo. Ay, pero sí quieres tocar mi dinero. Pues es que es lo que me corresponde. Bueno, no corresponde. Es que sabes que siento que dices puras incoherencias. Mira, yo no te estoy diciendo si es tu hijo o no es tu hijo, pero parece que ni siquiera es tu hijo. Sí, es mi hijo. Ni siquiera se ve que sabes agarrar a un bebé. Mira, yo solamente acepté venir porque no te creo nada, porque sé que no es hijo de mi hermano. Y nada más para decirte qué quieres en realidad. O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué mientes? Yo no te voy a dar lo que tú quieras. Mejor ponte a trabajar. Ya trabajo. ¿Entonces? Para ser irresponsable del niño que no te quiere. Y vas a seguir con tu mentira. No, pues el cosa es quédate con tu dinero. Así de fácil. Quédate y te voy a quemar, ¿eh? Porque eso te va a quemar. Ay, ¿qué vas a decir? Que somos irresponsables y están dejando un niño. Un pobre niño. Mira, a mí no me vas a asustar con tus 20 mil seguidores en TikTok. ¿Qué te cuesta que le hagamos una prueba de paternidad?